Bueno, pues hola, ¿qué tal amigos de Rola Grupera? El día de hoy nos encontramos en este gran baile tradicional aquí en la ciudad de Zaguayo, Michoacán y para nosotros es un gusto saludar a grandes amigos, ellos son los chicos de la banda ¡Uh! ¡Presillo! ¡Eh! ¡Muchachos, ¿cómo están? Sí, 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 Roger! Bastante bien, bastante bien, contento de verte por acá, Jessy, nuevamente en Zaguayo Ya nos tocaba venir, ¿no? Por acá, para cerrar el año, entonces contentísimos Estamos ahora sí que también vísperas de Navidad y pues muy poquito, ¿no? Para terminar este año 2019, entonces contentísimos de poder estar por acá Feliz de traer nuestra música y un mes muy ocupados, pues ellos muy solicitados que nos da bastante gusto llevar música a todas partes La verdad que sí tienen un mes muy saturado, muchísimas presentaciones y sobre todo haciendo travesuras y demás, mira, ya tiene la resta de chiste tremendo Buenísimas noches, Jessy, contento de estar saludando aquí en Zaguayo, Michoacán Como le dice mi compañero Rogelio, ya estamos ya escasos días para lo de Navidad y próspero año nuevo, de verdad que estamos contentos de estaros saludando y también contentos de estar regresando a este videoestado con Luis Michoacán Como siempre, un recibimiento excelente y traemos sorpresas para esta noche Tenemos sorpresas para esta noche, yo sé que sí Ya tenían muchísimo tiempo, bueno, sí se habían presentado en Zaguayo, pero en otro lugar Pero en el Campo Limpia, precisamente ya tenían un par de añitos que no regresaban Y la verdad que es un super evento el que se espera el día de hoy en la noche con la banda Cuicillos Aparte de que están estrenando Sencillo Nuevo Estamos, claro que sí, estamos estrenando, entonces, bueno, hoy se van a tocar muchísimos temas Vamos a hacer un recorrido musical desde las canciones que usted ya conoce Lo mando un besito, muchas sorpresas para que usted se la pase muy, muy bien esta noche Y que estás estrenando, yo pensé que le ibas a contar un poquito, Chamuqui ¿Y quién la tuvo al final de cuentas, Roger? ¡Galletas! Anda buscando galletas Pero ya sí, ya las trajo No me queme No, 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 ¿cuál queme? Gracias, Jessy, de antemano, gracias No, es un tema bien bonito, un tema que tenemos oportunidad de grabar algunos Hace algunos nueve o diez años atrás aproximadamente, un tema de Espinosa Paz Que por ahí estamos haciendo la mancuerra con La inolvidable Una versión distinta a la que habíamos hecho Más acústica yo diría Muy romántica como tiene que ser Creo que quedó bastante bien Y esperamos que a la gente le esté gustando Y lo estoy disfrutando porque creo que nosotros Al escucharla de esa manera que no me la imaginé Créeme que me gustó bastante Se unen a este proyecto que es Tequila Dobre Donde participan muchas agrupaciones Precisamente de su estado de Jalisco Exactamente Jessy Nos unimos a ese gran proyecto que están haciendo Esa gran producción que está haciendo La Inolvidable De igual manera nosotros ya tenemos que preparar Una producción para este 2020 Ya en enero se va a estrenar Y vienen temas inéditos Y con un toque diferente Como siempre tratamos de sacar cosas diferentes Para sorprender a la gente Pero ahora sí que sin dejar atrás el estilo de Jusillos Así que para que estén bien al pendiente Por ahí en las redes sociales Para que estén muy al pendiente de las redes sociales muchachos Entonces material discográfico totalmente completito Es como de un sencillo Y después otro sencillo y demás Todo sale en enero si Dios quiere Si Dios nos permite así para que estén bien al pendiente De las redes sociales Porque los vamos a estar publicando Ahí todo el mitotero Lo que vamos a estar haciendo Y las fechas exactas en las que van a estar saliendo Pues los temas para que estén bien preparados Que si publicas todo el mitotero Yo sí, yo sí No, nada más es un poquito comunicativo Y eso está un poquito bien Porque así todas sus fans Pueden saber si y dónde anda Lo que es la tribu La banda Cuisillos Exactamente ahí la banda Nos lo sientes y todo Yo soy muy de las redes sociales Por lo mismo que me gusta Pues que la gente sepa un poquito más De nuestra vida fuera del escenario De Cuisillos Porque a mucha gente pues que le intriga El saber que cómo nos llevamos Qué hacemos Cuando bajamos de comida en los hoteles No, pues nada Si, Chamuquín tuvo la culpa Y TV5 que se subió aquí A la autobús el día de hoy Y podemos ver ahí Los chones de elefantes No, no se crea nada de eso Este, no Que le tapes los calzones Le tape los calzones ¿Cuáles? Ok, que no usa la tribu Que entonces está bien Vamos, fruta para rabo Fruta para rabo Vayan chicos Perdón por reunir la fiesta Estas son boxeas con taparrabo ¿Uno mata pasiones? No, son ajustaditas Ah, ok Oye, Roger Sosténme por favor el micro poquito Ok Porque yo quiero hacer algo aquí Ante las cámaras de TV5 Ahorita tenemos una promoción De plano, Jessy, gracias Buenas noches ¿Cómo estás? No, espérame ¿Qué onda? Tenemos una promoción ahorita Que todas sus fans se escribieron A través de un sorteo Entonces Vale, como un pequeño convivio Sí, por favor ¿Al revés? Sí, va Y eso es Un pequeño detallito de agradecimiento Para todos ustedes muchachos Muchísimas gracias Gracias por todo el apoyo Que siempre le han dado a TV5 Lo que es la banda Cucillos De verdad Muchísimas gracias Por la atención Y por este lindo detalle Muchísimas gracias Como siempre sabemos Que siempre están al pendiente De nuestra música Onde andamos Y de todo Y pues con estos detalles Que bárbaro Muchas gracias Recuerden 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 las redes sociales Para que todo el mundo Esté muy Pero muy al pendiente De todos ustedes Porque ya aquí Me van a colgar Claro que sí La página oficial www.cucillos.com En Facebook Estamos como Banda Cucillos Oficial En Instagram Como Oficial Cucillos Y en Twitter Como Oficial Cucillos También guión bajo Para que esté bien al pendiente Porque se vienen cosas nuevas Y la verdad que Se van a quedar sorprendidos Comenzando el año 2020 Con el pie derecho Y de igual manera Despidiendo el año 2019 También con el pie derecho Lo estamos despidiendo Y así lo iniciamos Definitivamente Hemos tenido un año Muy bendecido Mucho trabajo Salud Gracias a Dios Así que no solo nosotros Sino todos nuestros familiares Entonces contentísimos Y además Este contacto maravilloso Y esa buena vibra De tantos pero tantos fans México, Estados Unidos, Guatemala Entonces ¿Qué le podemos pedir a la vida? O a Dios Simplemente que nos siga dando Un poquito más de lo mismo Y que se prepara él Porque vamos con más El año que viene Es nuestro año Es nuestro año Eso me gustó Oye pues nosotros Nos vamos a ir también Al escenario Para disfrutar De lo que es la música De la banda Cucillos ¿Les parece? Me parece perfecto Jesse Pues ahí nos vemos ahorita En el escenario Y muchas gracias Por el espacio Y por este lindo detalle Gracias, gracias Gracias, muchas gracias Dios lo bendiga Muchas gracias Gracias, 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 gracias ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Siénteme Que el amor Tú me quieres ¡Vamos! 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 Si no me hagas Pero me has elderly ¡Vamos! Ya estoy aquí courage ¡Vamos! Que golra de mis hermanos La que concesse Prequera 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 La que concesse Prequera la que concesse Te creo, te creo Si él negó tu vida Y te sientes intranquila Y es por eso que no quieres Mi amor, mi amor ¡Qué bonito, liga! ¡Qué bonito, liga! ¡Qué bonito, liga! ¡Qué bonito, muchas gracias!